Hola que tal, este número de aquí con nuestro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo el deck que me habían estado pidiendo de hadas Las haditas con las cartas que da Thea En nuestro directo estuve probando el deck Básicamente lo estuve probando con ustedes Y bueno al final llegamos a la conclusión de que sonrisa de la hada que tiene Shizu No, preparados a luchar Tampoco, pero por lo menos da un poco de más juego Y bueno todas las repeticiones que van a ver aquí van a ser preparados a luchar Pero al final llegamos a la conclusión de que las mejores habilidades para este deck Es reiniciar o equilibrio Claro, si vas a usar equilibrio vas a tener que hacer algunas modificaciones No vas a poder usar este mismito deck Si usas reiniciar ahí si puedes usar este deck Pero bueno si usas equilibrio lo que tienes que hacer es básicamente Poner nada más 6, 7 cartas de trampa y 6 cartas de magia Y ya te van a quedar entre 7 y 8 monstruos Y bueno si usas equilibrio también te recomendaría quitar a Valgandion Al menos que tengas 8 monstruos Porque ya con 8 monstruos la probabilidad de que salga Vangaldion ¿Sí? Vandalion ¿Sí? Vandalion Siempre se me va el nombre La probabilidad de que salga Vandalion es de 12% Y además que la probabilidad de que salga otro monstruo también en la mano inicial Como la cuarta carta es de 40% Así que es muy baja la probabilidad de que nada más te salga Vandalion Y puras cartas de magia y trampa Entonces sí Pero sí simplemente recuerda poner 6 cartas de magia Y 6, 7 cartas de trampa Para que asegures tener una carta de magia y una carta de trampa Y que todas tus cartas de magia sean o el santuario O cartas defensivas como controlador, superapuro y cosas así Y bueno las 10 cartas de trampa que sean las 3 castigos divinos Una o 2 cartas counter extras Por ejemplo yo uso Providencia porque me gusta estar descartando mis cartas que me sobran Por ejemplo el segundo santuario a veces lo descarto O un monstruo que no lo pueda usar todavía lo puedo descartar Y ya con eso puedo negarle las cartas a mi oponente Y como Providencia puede negar casi cualquier cosa Bueno siempre y cuando tengas en la mano una copia de si es monstruo que quieres negar Entonces tienes que tener un monstruo en la mano Pero como es muy versátil esta carta Pues por eso la pongo en lugar de cualquier otra carta Y bueno también está regaño solemne La verdad no es tan útil ¿Por qué? Porque nada más la puedes usar si es la única carta seteada Entonces más o menos pero puedes usarla como opción Y bueno las demás cartas son cartas defensivas Así que sí básicamente este es el deck Como dije puedes hacer los cambios que tú consideras Especialmente con las cartas defensivas Puedes cambiar pared, puedes cambiar muro, puedes cambiar super puro de cabeza Recomiendo tener nada más dos santuarios del cielo Ya que se te atoran después Y bueno ya con este ya los buscas así que no hay tanto problema Y este va a ser nuestro monstruo más poderoso en caso de que no tengas a Vandalion Pero si tienes a Vandalion este va a ser nuestro monstruo más poderoso Y bueno otras las cosas que vimos con este deck Es que depende mucho de la suerte Por eso es que reiniciar o equilibrio son las mejores habilidades para este deck Pero si no considero que sea un buen deck la verdad En lo que estuvimos probando no lo sentía tanto Aun cuando use equilibrio o reiniciar De todas maneras no siento que vaya a ser tan poderoso el deck Lo que si es que tiene puede contrarrestar algunos decks muy fuertemente Como por ejemplo yo creo que un deck SIDA lo contrarresta super bien Pero otros decks no los contrarresta tan bien O sea no es un deck tan versátil como otros Así que si Pero bueno eso sería todo por mi parte Los dejaré con las repeticiones que fueron durante el directo Si quieres ver todo el directo para que veas todo lo que sucedió Estará apareciendo en este momento en la parte derecha superior de la pantalla Y bueno por mi parte eso sería todo Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like si les gusta Y no olviden compartir el video Tampoco no olviden suscribirse al canal Nos vemos en la próxima Bye Uff mire este tu cam Si Y decían anti meta Usaba equilands What Nani What the fuck A reiniciar Por favor Reiniciar Begato1 Gracias por seguirme en Twitch Bienvenidas a la fam Eh viene otro loot ¿Por qué no se escuchó el loot? Que raro Muy bien Muy bien vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a ver que tiene Ok Ok Tiene el mismo No me hace daño debido al campo Confiar ya no sirve de nada Confiar en corazón las cartas no sale La noticia ya las dije A ver Primero Jesse ya sabemos que sale el 28 Aparte de eso Va a traer el Rainbow Dragon Será desbloqueable Y tendrá Este Tendrá Tendrá Un tablero Y Unas fundas Ok Dos cartas boca abajo No se suicida Vamos a convocar al mío Termino mi turno Usa reiniciar y quita más contra efectos Y yo creo que sí Usa reiniciar Rainbow Dragon además vendrá En un skill Estiro cartas del abuelo Al comenzar el duelo Las cartas bestia de cristal Plus el dragón Se le agregarán al deck Sería bueno Ok Me destruyó un monstruo Terminamos turno Porque muy probablemente tiene una pared por ahí Sonrisa de la hada Sigue curando Ok Mentiel No hace nada Vamos a terminar el turno Vamos a terminar el turno Me falta un contra-contra Y armo el deck para farmear a Thea No necesitas los tres contra-contra Problema es Ezequiel Ezequiel me va a destruir una carta Ya que se puede activar cuando Cuando se activa una trampa de contra-efecto Así que vamos a dejarlo pasar Al cabo de creo que ahorita nos vamos a activar todas nuestras cartas de contra-efecto El uno al otro Vamos a ver Batalla Primero a Ezequiel Ahí viene otro loot Sí, pared de disrupción Oh, soy genio No, no voy a activar nada Se me va al cementerio Para usted Para que van a la colaboración con Ibram Ya le dije nada más que estaba un poco ocupado Entonces creo que ahorita nada más hay que ponernos de acuerdo y listo Y aquí es donde va a empezar a activar sus cartas de contra-efecto Providencia Providencia Digo castigo divino, perdón Niego su castigo Ezequiel Vamos a ver Pues va a destruir la otra carta No importa Van Galdion ¡Bum! Van Galdion ¿Qué hace Van Galdion cuando... ¿Qué hace Van Helsing? Trampa Selecciona una carta contra tu adversario Destruye ese objetivo Ok Pues... ¿Sabes qué? Vamos a destruir esta O el santuario Voy a agarrar esta boca abajo Por si las dudas Ok Muro espejo Destruye de todas maneras Y... Vamos a destruir a Ezequiel Lo malo es que he tomado Ezequiel Gracias a que no tenía nada ¡Nada! ¡Nada! No me hace daño No voy a convocar nada Por miedo a una pared No voy a convocar nada Porque las paredes están al servicio del día Vamos a ver noticias para abrir Estamos esperando Sí Seguramente es a las 11 de la noche de hoy Se supone que hoy tienen que salir Seguramente es hasta las 11 Ok Todavía nada No También tengo una pequeña pared Ok No sé Por qué no la puso Pero bueno Ok De todas maneras Le va a bajar el ataque Ya tengo providencia De todas maneras Vamos a ir a desaneársela Para que no se destruya el monstruo Pum Se destruye Ya podemos empezar a hacer daño ¡Al fin! Pum 2100 de daño Hagan el Voltanis oscuro Que daba cura También sirve, ¿no? O ahora es diferente Del dragón de Yugi Es que no es tan bueno O sea, ¿no me recomiendas Algún mazo Gladiador Peace? Por favor Los gladiadores Común y corriente Siempre nada más Puras Puras cartas defensivas Y ya Pared y win Sí Sí, la verdad es que las paredes Son las que te dan victorias Ah, bueno Sigo con las noticias Creo que a mí me había preguntado Y no terminé de decirlo Jesse va a venir con Fundas y tableros De Rainbow Dragon Awakened Rainbow Dragon Se va a llamar Tristan posiblemente El primero de abril No estamos seguros Pero posiblemente Y deck de estructura Ese va a ser para finales de marzo Chas va a traer una nueva habilidad Me, decente Chas trae la nueva habilidad Que te va a dejar empezar Con el dragón de cinco cabezas En el extra deck Y Dragon's Mirror En el deck El Dragon's Mirror Te sirve para convocar Al dragón de cinco cabezas Precisamente O sea, me estoy juntando gemas Para cuando Haga las aperturas de sobres Ah, de hecho Ah, sí es cierto No he abierto sobres ¿Quieren que abra sobres? ¿Y el disco para cuándo? Eh, quién sabe ¿Abrir? ¿Mayo? O sea, ¿se nos va a ganar otro evento De Arcana? ¿Posiblemente? Wow Definitivamente Ok Sonrisa de helada Y duel stand-by No sirven Tiene que ser con O reiniciar Pero el oponente Te sirve la Eh Sirve ¿Sabe qué es lo que tienes? O con Este ¿Cómo se llama? Equilibrio Y ya Es lo único Eh Mijael Sailes Gracias por suscribirte Bienvenido a ser un fan Me va a atacar ¡No lo creo! ¡Muro de espejo! ¡Pum! Con eso sobrevive mi monstruo Muy bien Muy bien Convoco a otro Y termino mi turno La hubiera apagado No problema Ok Otro modo de defensa Batalla Ok Eligió a Meltiel Termino mi turno No hemos jugado Y llevo esperando Mucho tiempo De hecho fui el primero En entrar a la sala Eh Sam Ya jugamos ¿No? Sam 06 Según yo Ya jugamos Fuimos de los primeros A jugar Juego Ando bélico Eh Ja ja Pobre chavo Escribió En minúsculas ¡Bum! Se muere Tendrá boca abajo La curiosidad Ah Son los payasitos Eh No 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 Habilidad de tu payasito No 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 Sí Puedo robar una carta Perfecto Termino turno Alas boca abajo Te haces en directo Eh Pues sí Pago directos Hay mejor waifu Que la más oscura Claro No lo hay Claro Claro Uh El efecto del sargento Sería una lástima Que alguien te lo negara Y te lo destruyera Adiós Sargento ¡Reglas antiguas! Sería una lástima Que alguien te lo negara ¡Auchis! Yo sigo robando Ahora sí ¡Esequiel! Eh Por si las dudas Batalla Seguramente es otro payasito Otro payasito Así Activa su efecto Puede convocar a otro Y viene otro loot Se me va a abrir La última caja Please Eh No Ya no voy a abrir De la Rampage of the Force Nunca voy a abrir No me gusta Es droma ¿Qué opinas De la habilidad De Jesse Que se filtró Que es como Cartas del abuelo Pero en vez de meterle Cinco Mete ocho cartas ¿What? ¿What? ¿Dónde se filtró eso? ¿What? O sea No es normal Que me guste mucho ¿Qué son esas cosas? ¿Eh? ¿Están negando todo? Sí es Vamos a convocar a este Batalla Vamos a eliminarlo Por si las dudas Lo dejé aquí Creo que no es una pared Eh Cruz Gracias por suscribirte Eh Bienvenido a ZenoFam Pues sí la han bajado Al bot ¿Eh? ¡Oh! Que bueno que me quedé Con mi Superapuro de cabeza En la mano Superapuro de cabeza Y es viento Y es viento Pau 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 Powerwheels Ya wey Ya wey Ya wey Ya wey Ya jugamos A Eh Buen duelo Arcana No me dejaba Activar la providencia Y la razón era Porque no tenía Carta de magia En la mano Que viene directo Gracias Tietve Gracias 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 Tengo que abrir Duel Links Me da rujera Zeno Abrir Abri Abri Encounters Please Sí Abriré Abri Encounters Cinco Minutos Sí Puedo Sobrar Que Necesito Aparte Del Yoku Así es Recién Me saluda Lo siento Desde No había visto Tus Comentarios Vamos 36% De la meta Espero Poder Llegar A los 150 Esta semana De suscriptores Por lo menos A los 100 Vamos a ver Tenemos A Ezequiel Vamos a Colocar Una cartita Boca abajo Boca abajo Otra cartita Boca abajo Y terminamos Turno Que tal Como Como Estas Terminen Su Duelo Dejen La sala Libre Para que Puedan Entrar Otras Personas Gente Gracias Pocky Junior Así es Si ya Hicieron Su Duelo Por favor Si pueden Dejar Espacio Aliens Ok No creo Super Puro Cabeza Y es tipo Fuego Fuego Duel Monster Channel Gracias por la donación De 1.9 ¿Cómo se llama? Sales Muchísimas gracias De hecho también las donaciones Cuentan mucho para bajarle al boss Vamos a ver Vamos a ver Debería convocar este Pero Muchísimas gracias Duel Monster Channel Recuerden Duel Monster Channel Tío TV también estaba por aquí Son youtubers Pueden ir a sus canales Y suscribirse Duel Monster Channel Se hace generalmente Torneos Si quieren verlos Por si quieren participar En torneos Y practicar Puede ser muy bueno eso Uh Perfecto Negamos Su Cartita Con eso Me recupero Mil puntos Y aparte Podemos destruir Una cartita Vamos a destruir Esta carta Y robar Aparte Una carta Y atacamos Directamente Ah Torbellino Muy bien Muy bien Ya nacimos De dos De sus cartas Uh Wow Nos quedan tres cartitas Tres cartitas Más Vamos a poner Este Ah Parece que tiene un Ah no Renacimiento poderoso Ok 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 Vamos a ver Que tiene boca abajo Parece que no tiene nada Problema Problema Boom Se destruyen los dos Lo más que tengo dos contadores Eso es muy malo No Triángulo Triángulo de bermudas Y creo que puede robar Un monstruo alien No Ah tan malo Quisiera tener el triángulo Porque el triángulo es muy bueno Para sacar cartas Ah pero se destruye Ah bueno Pero bueno Te acelera tu deck Eso es lo bueno Todos hablan del torneo De fortnite Del rubius Y yo acá jugando El torneo de dunix Lucas Gracias por Estar acá Yo quisiera jugar fortnite Pero no Mi computadora no lo jala Así que Ni modo Aunque ahorita que ya Ya tengo mi computadora limpia Tal vez lo pueda jalar Lo voy a intentar Lo voy a intentar Una vez más Ya si veo que no jala Pues ni modo GG Pared Pau Y tiene exactamente 1600 Y GG No es que tenga un kuribo Pero pues ya tengo dos Boom GG Muy bien jugado Si te gusta Dejen su buen like Para apoyar al canal de Zeno Gracias Daniel Félix Y si le dan like Te cree Te cree ese 5 Ok Aún no me dicen nada Aún no me tengo que ir Ahora si activamos el efecto Vamos a poner este Y vamos a convocar a este monstruito Y listo Ahí va los silvanos Estoy buscando el mercader Y aquí perdiendo mis gemas Eh Quien sabe Quien sabe si lo prohíban No 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 es seguro El novito El novito es la SR Si El novito es la SR Es el Mushrambo Sería una lástima que alguien te negara ese efecto Castigo divino Pum Y aparte me deja de robar una cartita Eh Viva aro brujas Deck free to play Claro que si Ah chin Ok 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 Nada más tiene la carta Para Colocar Quiero que no Activar No caiga en la trampa Ni modo Ni modo Y ya sabía que era eso Entonces al atacarlo Iba a activar Entonces lo que iba a hacer Era terminar el turno Y que no lo activara Era lástima Uh Tormenta Sería una lástima Que alguien te lo negara Y robó dos cartitas Ah Dios mío Ok 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 Wow No manches Lo que es tener una buena suerte Esta no creo que la baneen Que esa se consigue Con gemas Y dinero Un poquito Así Wow Lo que es tener una buena suerte Por todo Ok Ok Convocamos Convocamos Y Y Y Y Y Tiene el Puerquito Valiente Ok No uso su puerquito Valiente Muy bien 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 Con Boku ¿Quién te pasó esto? ¿Quién te pasó con mi snack? Vamos, vamos, que me salga una carta nada más Una sola carta Una sola buena carta Y ya Envíen sus preguntas por Lutzeno o sí o sí las verán Así apoyan al canal Gracias Carlos Zumaña, gracias por Lutz Y sí, pueden enviar preguntas por Lutz ¿Por qué? No me salió nada No me estaba un super apuro o algo y ya Cualquier cartita de trampa que no fuera un counter ¡Gracias por ver!